La primera vez acá, junto con las fechas que se van a dar a conocer próximamente. En el boletín que les dieron, ya vienen algunas fechas, pero van a saber más el próximo lunes. Así que, sin más, les doy la bienvenida y les pido un fuerte aplauso para Mario Bautista. ¡Aplausos! Son cosas que pasan. Vi tu cara y dije, algo va a pasar mal. Gracias por advertirme. Gracias, señor. Ok, pues antes que nada quiero decirles que este nuevo bebé me tiene muy feliz. Esta canción es una canción como R&B. Le podría decir Bolero, Bossa Nova, Jazz. Es que de verdad abarca como... Hostia, jolín. Esto se está temblando. Abarca como diferentes tipos de géneros. Y a mí me hace muy feliz. Yo el concepto que tengo acerca de la música realmente no es hacer un solo género. Es hacer música para el estado de ánimo del ser humano. Entonces, de repente, pues uno se levanta en la mañana más tranquilito y quiere escuchar, no quiere escuchar todo el tiempo reggaetón. ¿Sabes? Quiere escucharlo más tranquilo, más relajado. Tal vez un Bossa, un Bolerito, R&B, Jazz, Esco, como Sofía. Mientras toma una ducha por la mañana. Es reconfortante. Y pues hacia lo largo del día, ¿saben? Está uno atorado en el tráfico. De repente la gente empieza a tocar el clax o no sé qué. Es un buen momento para poner tu canción favorita que te pone de buenas. Y un género que te pone de buenas puede ser el funk. Estilo Bruno Mars, estilo ese vibecito. Entonces también tengo funk para lo que viene. Así que prepárense porque se ven muchas canciones. Y en la noche, pues, ya uno llega a la fiesta y está disfrutando de la fiesta. Y ahí es cuando quiere escuchar lo que es el revientón, ¿no? Urbano. Entonces, como les decía, esta canción es uno de mis bebés. Esta canción la hice junto a los Brog, Niños Making Pesos. Que son un colectivo español. Ellos son de las Islas Canarias de Tenerife. Y la verdad es que fue una experiencia increíble. Y la produje al lado del mismísimo Juan Pablo Vega. Que ha trabajado con artistas como Alejandro Sanz. Como Manuel Medrano, entre otros. Y la verdad es que me deja muy feliz. Muy feliz la creación de esta canción. El resultado, la vibrita que tiene. La grabamos en el Casa Estudio del Bosque. Es en... ¡Del desierto! Es cierto, gracias. En el Casa Estudio desierto. En el desierto de los Leones. Cabe mencionar aquí en México. Entonces todo el trip está como bastante... Bastante en ese mood. Hasta la grabación del video. El video realmente no le quisimos hacer un video musical. Quisimos hacer algo más como documentaloso. Mismo que nos estábamos juntando con Juan Pablo Vega. Para hacer esta canción. Y nos fuimos a este estudio. Que tenía todo el vibecito. Como en medio del bosque. Madera. Niebla afuera. Y siento que se plasmó muy bien. Ese momento de la canción. Entonces yo estoy muy contento. Muy feliz con el resultado. Espero que ustedes lo disfruten tanto como yo. Y pues bueno. En este preciso momento. Les presento. Mi nuevo bebé. Sofía. Y ahí está. Porque siempre estamos. Mira, aquí siempre se muñó. Todo está igual hasta el coro.